¡Mira, con carteles de alexia! Muchas gracias. Gracias. De nada. Que vaya bien. ¡Qué suerte! ¡Gracias! Y hasta que no estés allí en la Eurocopa no sabes realmente cómo han llegado los equipos. Porque son dinámicas todo el rato. Son dinámicas y cuanto más igualado esté el nivel, los detalles. ¿Lo va a ver todo el equipo? Sí, a las ocho de la mañana me viene Pereira con paños. Estoy haciéndome las tostadas las dos. ¡Hola! ¡Somos las hormiguitas! ¡A las ocho de la mañana! Digo, tío, vienes pa... Yo no soy nada. Los dos, ya. ¡Qué gustos! ¡Qué gustos! ¡Qué gustos! ¡Qué gustos! ¡Qué gustos! La mejor jugadora de fútbol del mundo, la capitana del Barça, la capitana de la selección española y el Balón de Oro 2021, Alexa Pudella. Claro, al principio hay como el agobio de estoy en la tele y luego de repente el tiempo pasa al doble. Sí, sí, sí. No, pero bien, bien, a gusto. Si va bien la Eurocopa, el año que viene vuelvo para el día, que si va bien la Eurocopa, el año que viene vuelvo. Hombre, por favor, cien por cien, con las hormigas además. Que nos traigáis suerte. Sí, sí, sí. Gracias, pero siéntate, que la gente tenga suerte. Gracias. A ti, ya. Hola. Qué bueno estar. Hola. Podéis pasar a mi casa. Qué guay. Hola. Pasar, pasar a mi casa. Qué guay. Me ha acabado el jamón. Y dígalo. ¿Qué tan bueno? No, 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 no. El de una antena y el de dos. ¿Pero cuál es? El de dos es el trancar. ¿Ah, sí? Por ejemplo. ¿Dónde está mi familia? No, claro, y siempre tiene que explicar lo mismo, que no me interno de nada del fútbol. Qué guapísimo, ¿qué traje? Sí. Está súper guapísimo. Es espectacular. Está fantísima. ¿Crees calor, tú? Buah. Los focos. Mucho calor. No, 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 atrás. Sí, lo ando, ¿eh? Estaba a punto de quitarme una americana. No, 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 no. No, 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 no.